En Gambato, la directora nacional del Servicio de Rentas Internas, socializó la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos que deberá aprobarse en la Asamblea. Esperamos que para finales de este mes ya esté en plena vigencia, durará 90 días. Si pagan el 100% del capital se podrían beneficiar condonando los intereses, las multas y los recargos. Por lo menos 190 mil contribuyentes mantienen deudas tributarias que alcanza los 6 mil 173 millones de dólares. De esto, el 50% corresponde a mora, multas y recargos. Como no van pagando, eso va sumando y eso es lo que se viene a dar ahora, los valores altos a pagar. Recordarles que los intereses que tiene el SRI son incluso más altos que las tasas que da el Banco Central o da la banca privada. No se puede perdonar un solo dólar de impuestos. De aprobarse esta ley, más de un millón de contribuyentes podrán beneficiarse de forma voluntaria. Y solamente aquí en la provincia a 52 mil personas. Yo creo que la mayoría de las personas se van a poner al día, o sea, van a tratar de beneficiarse y solamente pagar el impuesto, ya no los intereses. Luego de aprobada la ley, se exonerará el 100% de intereses y multas a quienes se acojan a esta medida en los primeros 60 días. En Ambato, Edith Jacome, 24 Horas.